y poderosa presencia. Gracias, mi Dios, por este honor, esta oportunidad que me das en esta noche, Padre, de traer esta programación en vivo, Dios mío, para Boston y el mundo entero. Padre, estamos gozosos, estamos contentos porque eres bueno con nosotros, Padre. Se usted pasando carbón encendido en mis labios, que me ayudes a predicar su palabra con de nuevo, con unción, con poder de lo alto y que pueda anunciar que Cristo viene pronto por la iglesia, Padre, en estos tiempos que vivimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, su hijo amado, decimos amén y amén este que le hable a su amigo, su hermano, el hermano Carlos Quiñones, que por la gracia se cayó otra vez, por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos en vivo, gloria a Dios, una noche más en esta tu programación, Agapes y Misiones. Gloria, nos sentimos contentos, gozosos. Dios es bueno para con nosotros. Dios es santo, puro, agradable. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Le damos gracias al Señor, verdad, porque todavía nos mantiene de pie. Estamos de pie luchando, peleando la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Le mandamos saludos a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. En Centro y Suramérica. Gloria a Dios. Le mandamos saludos a nuestros hermanos. Gloria a Dios en Puerto Rico, las Islas del Caribe. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestros hermanos acá en Estados Unidos. Nuestro hermano Alex Coma, en Santo Domingo. Gloria a Dios. Nuestro hermano Gabriel Guillermo. Nuestro hermano Pedro Mateo, que estaba, gloria a Dios, con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. En la programación suya. Habitó ese nombre desde la cárcel. Este hermano es bien valiente y bien fuerte para predicar el Evangelio. Y Dios lo está usando de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Aleluya. Le mandamos saludos a los pastores, los evangelistas, los misioneros, los obreros, los líderes conciliares, los capellanes, y todos aquellos que trabajan en la obra del Señor día a día, noche a noche, gloria a Dios, buscando almas para que Dios los salve, entregando la semilla sobre la fe de la tierra. Habitó ese nombre de Dios. Aleluya. Y gloria a Dios. Gracias, hermano, por mente que no abre las puertas. En esta noche, gloria a Dios, detrás este ministerio, gloria a Dios, posteros tiempos, el cual, aleluya, está de pie, más de 13 o 14 años, ¿verdad, hermano? Por gloria a Dios, aleluya, para la gloria y la honra del Señor. Dios le dio una visión al hermano por mente, y al hermano por mente la está cumpliendo, la ha cumplido, la sigue cumpliendo. Bendito ese nombre de Dios. Aleluya. Le invitamos, gloria a aquellos hermanos que están en esta área, si no tienen una iglesia donde congregarte, que hagas, gloria a Dios, de esta iglesia, la suya. Bendito ese nombre de la iglesia cristiana, Logos de Dios, la cual está radicada en la 94, de la calle Pleasant, acá en la hermosa ciudad de Molden, Massachusetts. Gloria a Dios, aleluya, también el pastor de la iglesia, nuestro hermano, el pastor David Domínguez, juntamente con su esposa Sandra Domínguez. El número de la iglesia es 6617-281-8576. Bendito ese nombre de Dios. Al de esta iglesia, la tuya, si estás localmente por esta área, de Molden, Lynn, Everest, gloria a Dios, aleluya, Somerville, aleluya, y a las áreas que están cerca de acá de la iglesia, de nosotros. Bendito ese nombre de Dios, aleluya. Los cultos de la congregación, empezamos todos los martes, tenemos intercesión, gloria es el nombre de Dios, de siete a ocho de la noche. También los miércoles, tenemos, aleluya, culto de oración, estudio bíblico, donde allí se enseña la palabra de Dios tal y como está escrita. Bendito ese nombre de Dios, aleluya. También los viernes tenemos cultos variados, gloria a Dios, aleluya, de damas, jóvenes, caballeros, niños, gloria a Dios, aleluya. Ese es el culto todos los viernes. También el domingo tenemos el gran culto evangelístico, donde gloria a Dios allí, gloria a Dios, aleluya. Las almas han venido y se han convertido, gente se han convertido, aleluya, y están siguiendo el camino del Señor, bendito ese nombre de Dios. Como dije anteriormente, la iglesia está localizada en la noventa y cuatro de la calle Pleasant, acá en la hermosa ciudad de Molden, Massachusetts, gloria a Dios, aleluya. Bendito ese nombre de Dios con el pastor de la congregación, nuestro hermano Pastor David Domínguez, justamente con su esposa Sandra Domínguez. El número de la iglesia es el 617-281-8576. Si no te puede comunicar ese número, me puede llamar a mi número personal, que es el 857-265-1866. Bendito ese nombre, le mandamos saludos a nuestro hermano José Álvaro, a Kenia que está por ahí con nosotros, a la espadilla, aleluya, a Lilita Roque, gloria a Dios, le mandamos saludos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y a aquellos hermanos que están en diferentes países, le mandamos saludos en el nombre poderosísimo de Jesucristo. Le mandamos saludos a nuestros hermanos allá en Honduras, El Salvador, Guatemala, Perú, Costa Rica, Venezuela, España, México. Todos estos hermanos que están en esa área de Centro y Sudamérica, gloria a nuestros hermanos en Puerto Rico, gloria a Dios, aleluya. Nuestros hermanos, aleluya, en el Caribe, gloria a Dios, aquí en Estados Unidos. Bendito ese nombre de nuestros hermanos, gloria a Dios, aleluya. En cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando, ya que gracias a Dios, a través de la radio, a través del sistema cibernético, a través de YouTube, de Facebook, entramos a muchos lugares. Bendito ese nombre de Dios, aleluya. Dios, nos sentimos gozosos, contentos de estar aquí en esta noche, gloria, teniendo una programación más de Agapes y Misiones. En esta noche tenemos una palabra poderosa, bendito ese nombre de Dios, poderosísima, ya que Dios quiere que hablemos sobre estas cosas. Bendito ese nombre de Dios, hablemos de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está prontamente, aleluya, suceder. Gloria a Dios, aleluya, aquí en la tierra. Cristo viene a buscar la iglesia, viene a buscar los pequeñitos, los que se han apartado, los que se han separado del mundo. Gloria a Dios y se consagran, se han convertido a Él y viven una vida separada, una vida consagrada, una vida en espíritu, alma y cuerpo. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 22. Aleluya, vamos a ver lo que Dios, aleluya, le está diciendo a Jesucristo mismo, le dice al apóstol Juan, gloria a Dios, aleluya, que ya que Juan estaba exiliado, gloria a Dios de la población, lo habían enviado a una isla llamada Pacmos, bendito ese nombre de Dios. Vamos a leer la palabra ahí, gloria a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, decimos así, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro, yo, Juan, aleluya, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de las, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, me dijo, a los pies del ángel que me postraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy conservo tuyo y de tus hermanos, aleluya, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios, bendito es el nombre de Dios Padre, en el nombre de Jesús, damos gracia, gloria y honra, Señor, por esta palabra santa, esta palabra poderosa, Padre, su palabra es más cortante que toda espada, de dos filos, Dios, su palabra, Dios mío, penetra lo más profundo del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, Padre Santo, y su palabra desciende la intención, y los pensamientos del corazón, Dios mío, que en esta noche, en el nombre de Jesús, su palabra fluya a través de mis labios, Dios mío, aleluya, usa mis labios de barro, mi espiritual, mi cuerpo, usa todo mi ser, Padre Santo, en sus manos me deposito, Jehová Dios, para que usted sea hablando a través de esta palabra poderosa, y que podamos hablar de la venida de su Hijo amado Jesucristo, que está prontamente a venir de aquí a la tierra, Padre, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, gracias Jehová Dios, decimos amén, y amén, aleluya, a través de todas las dispensaciones, especialmente, en esta dispensación de la gracia, gloria a Dios, podemos ver, gloria a Dios, aleluya, que Dios habla, en este postero tiempo, a través de su Hijo amado Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, y Juan, el apóstol Juan, era un hombre, gloria a Dios, aleluya, el cual, gloria a Dios, Dios, lo usaba poderosamente, y ya Juan, en su edad avanzada, apretóse en nombre de Dios, por causa, aleluya, del evangelio de Cristo, Juan fue exiliado, gloria a Dios, aleluya, a una isla, llamado Pacmo, veíto, ese nombre de Dios, aleluya, y podemos ver, que el mismo Jesucristo, es el que le está hablando, aquí a Juan, a través del ángel, veíto, ese nombre de Dios, aleluya, y como leímos anteriormente, gloria a Dios, aleluya, dice estas palabras, en Apocalipsis 22, 6, y más luego, vamos a ver, lo que Dios habla, a través de su palabra, lo que Dios anuncia, a través de su palabra, para este tiempo, en el cual vivimos, ya que, verdaderamente, gloria a Dios, aleluya, en este tiempo postrero, aunque muchos, se han apartado, de la fe, aunque muchos, se han apartado, y dicen que Cristo, no viene por la iglesia, la palabra de Dios, dice lo contrario, que Cristo, si viene por la iglesia, el tiempo, y la hora, no lo sabemos, solamente, eso está en la potestad, nuestro padre, gloria a Dios, porque Dios, es el que sabe, todas las cosas, bendito ese nombre, ni aun los mismos, ángeles saben, el día, ni la hora, que Cristo, viene aquí a la tierra, bendito ese nombre de Dios, pero, me impresiona a mí, que Dios, le dice al apóstol Juan, no selles, las palabras, de este libro, sino, habla lo que te estoy diciendo, para que este evangelio, se siga anunciando, sobre la fe, la tierra, bendito ese nombre, y eso es lo que estamos, haciendo en esta noche, anunciándote, a la voz en nombre de Dios, a los amigos, que están ahí, pendientes, que van a oír esta predicación, luego, los que están por las radios, los que están por YouTube, por el sistema, gloria a diferentes, plataformas, a la voz en nombre de Dios, anunciándote, que Cristo, si viene prontamente, a la tierra, bendito ese nombre de Dios, y nosotros, gloria a Dios, tenemos que ser sabios, si hay algún entendido, sabio, aleluya, gloria a Dios, dice la Biblia, que busque a Dios, bendito ese nombre de Dios, la verdadera sabiduría, es cuando tú buscas a Dios, su reino y su justicia, bendito ese nombre de Dios, aleluya, y Juan vio esta visión, la cual se le fue revelada, bendito ese nombre de Dios, aleluya, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, o sea, que el mismo Cristo, es el que está diciendo estas palabras, que son fieles, y verdaderas, no son palabras de hombre, son palabras, gloria a Dios, del mismo Dios, aleluya, del mismo Dios, creador de los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay, bendito ese nombre de Dios, el mismo Jesucristo, es que está hablando aquí, y estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel, para mostrar a su siervo, las cosas que deben suceder pronto, bendito ese nombre de Dios, estas cosas, han de suceder pronto, bendito ese nombre de Dios, porque sabemos, porque dice la Sagrada Escritura, que los posteros tiempos, bendito ese nombre de Dios, serán como en los días de Sodoma, como en los días de Noé, como en los días, gloria a Dios, de aquellos tiempos, donde Dios, a la voz de nombre de Dios, destruyó, aquella, aleluya, aquella población, aquella gente, que existía en aquel tiempo, porque lo destruyó, por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa, de que estaban desapercibidos, muchas veces, se la anunciaba, aleluya, por ejemplo, en el tiempo de Noé, Noé anunciaba, era un anunciador pregonero de Dios, el cual anunciaba, que había venido un diluvio, bendito ese nombre de Dios, venía un diluvio sobre la fe de la tierra, ¿qué hacía la gente? La gente estaban, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, disfrutando, de esta vida que es pasajera, y muchas cosas así semejantes, bendito ese nombre de Dios, lo mismo en este tiempo, bendito ese nombre de Dios, Dios está anunciando, Dios está diciendo, gloria a Dios, que hay una avenida, hay una avenida de Jesucristo, bendito ese nombre, el día ni la hora nadie lo sabe, por eso es que nosotros tenemos que estar bien apercibidos, como aquellas cinco vírgenes prudentes, había diez vírgenes, cinco eran prudentes, cinco eran insensatas, visto ese nombre de Dios, aleluya, las insensatas, no tomaron aceite suficiente, y cuando sus lámparas se le estaba apagando, visto ese nombre de Dios, no tenían aceite, visto ese nombre de Dios, sin embargo, aquellas otras cinco vírgenes prudentes, cuando sus lámparas se le estaba apagando, tenían aceite suficiente, gloria a Dios, aleluya, para sus lámparas, en otras palabras, visto ese nombre de Dios, estas cinco vírgenes prudentes, visto ese nombre de Dios, aleluya, sabían, visto ese nombre de Dios, que tenían que tener aceite extra, visto ese nombre de Dios, aleluya, tenían que tener Espíritu Santo y fuego, en otras palabras, visto ese nombre de Dios, porque verdaderamente, en este tiempo que vivimos, dice la Biblia, que el Espíritu Santo, es el que va a presentarle, a la iglesia, a Cristo en los aires, bendito ese nombre de Dios, Jesucristo no viene con aviso, Jesucristo viene como ladrón, en la noche, bendito ese nombre de Dios, viene como ladrón, viene sin aviso, viene de repente, bendito ese nombre de Dios, no vaya a ser que pase, como aquel tiempo, bendito ese nombre de Noé, en aquel tiempo de Sodoma, que muchos no obedecían, lo que Dios decía, a través de los, de sus profetas, a través de sus siervos, bendito ese nombre de Dios, aleluya, pero Dios está dando un llamado, en esta noche, aquellos amigos, aquellos descarriados, aquellos bendito ese nombre de Dios, que estaban en el Evangelio, y se han apartado, bendito ese nombre de Dios, Dios te está diciendo, aleluya, que cojas fuerzas, que no te, que no viva desapercibido, que cojas fuerzas en el Señor, que cojas, aleluya, ánimo, y cómo se coge esto, entonces, nombre, este ánimo, esta fuerza, tú las, tú lo, tú lo, tú lo tienes, aleluya, orando, buscando a Dios, leyendo la palabra, porque nosotros, con esa armadura que Dios nos ha dado, si no hacemos esas cosas, vamos a caer, no vamos a triunfar, vamos a caer delante de la presencia de Dios, aleluya, porque recuérdese que hay un enemigo, el cual combate, día a día, el enemigo no descansa, bendito, se nombra de Dios, y cuando, hay gente que verdaderamente, se mete con Dios, a esos son los que le tira, bendito, se nombra, y por qué no le tira, aquellos que no están bien con Dios, porque verdaderamente, aquellos que no están bien con Dios, están fuera de la voluntad de Dios, aleluya, pero yo te insto en esta noche, bendito, se nombra de Dios, que ya no andes en esa posición, que ya no andes, aleluya, en eso, que has vivido, aleluya, durante muchos años, muchos meses, muchas semanas, no sé cuánto tiempo, bendito, se nombra de Dios, Dios te está llamando, a la voz, se nombra de Dios, para que tú vengas al camino, y te mantengas en el camino, bendito, se nombra, hay caminos que al hombre, le parecen de bien, bendito, sino caminos que no son en Cristo, caminos que no son conformes, a la palabra de Dios, pero al final, son caminos de muerte, bendito, se nombra de Dios, Dios te está llamando, para que tú entres, en el verdadero camino, y te quedes ahí, en el camino, bendito, se nombra de Dios, porque verdaderamente, los tiempos lo dicen, bendito, se nombra, hay mucha gente, que no hablan sobre esto, pero por qué yo lo hablo, porque verdaderamente, es una realidad, es una verdad, las cuales estamos hablando, en esta noche, que Cristo viene pronto, los tiempos lo dicen, hay rumores de guerra, hay pesta y hambre, hay desnudez, sobre la tierra, hay un sinfín de calamidad, de un sinfín de cosas, yo sé que a través, de todos los tiempos, esto ha existido, bendito, es el nombre de Dios, pero en este tiempo, todo esto, se ha ido aumentando, de aumento en aumento, bendito, es el nombre de Dios, aleluya, podemos ver, que también la palabra dice, que los tiempos, antes que Cristo venga, gloria a Dios, aleluya, serán como en los días, de Sodoma, gloria a Dios, hoy en día, bendito sea el nombre de Dios, han salido, muchas cestas, han salido, muchas lesbianas, han salido, muchos homosexuales, han salido, muchas depravaciones, han salido, muchas cosas, las cuales, el enemigo, está llevando, las personas, a que caminen, en ese caminar, fuera de Dios, y caminen, conforme, a sus propias, ideal, a sus propias, concupiscencias, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, pero Dios, está llamando, en esta noche, a un arrepentimiento, genuino, aquellos amigos, aquellos que andan, en la fornicación, en el adulterio, aquellos que andan, conforme, a su propia, carnalidad, a su propio, aleluya, ideales, de este mundo, bendito sea el nombre de Dios, y no andan conforme, a la palabra de Dios, Dios está llamando, arrepentimiento, porque, Cristo, bendito sea el nombre de Dios, viene pronto, por una iglesia, una iglesia, la cual, aleluya, él compró, en la cruz del Calvario, Cristo nos viene por todos, porque muchos, son los llamados, pero pocos, son los escogidos, procuremos nosotros, gloria a Dios, en esta noche, que seamos, uno de esos escogidos, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, porque, verdaderamente, vale la pena, servirle a Dios, aleluya, tal vez, algún amigo, algún descarriado, me pueda oír en esta hora, y decir, gloria a Dios, que yo simplemente, estoy hablando palabras, que se las lleva el viento, en nombre de Dios, pero yo sé que también, hay amigos, y hay descarriados, ahí que están oyendo, a través de las radios, a través del sistema, gloria a Dios, aleluya, que tal vez, te esperan una palabra, como esta, en nombre de Dios, la palabra de Dios, que nosotros tenemos que apartarnos del pecado, porque tenemos que apartarnos del pecado, gloria a Dios, porque la paga del pecado, es muerte, gloria a Dios, la paga del pecado, es muerte, pero la dádiva de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, o sea, hay que ser entendido, y sabio, el hombre, cuando hablo de hombre, hablo de la, de la humanidad entera, el hombre, aleluya, naturalmente, no le busca, no le gusta buscar a Dios, no le gusta, brito ese nombre de Dios, pero entonces, si el hombre no le gusta buscar a Dios, aleluya, y escucha, la palabra de Dios, y no le hace caso sumiso, en un día, ese mismo hombre, que escuchó la palabra, le va a dar cuenta a Dios, de sus hechos, de sus actos, y porque el hombre, es transitorio en esta tierra, el hombre, no se va a quedar aquí, para siempre, la dice la Biblia, que la edad de los, hombres, son 70, los más robustos, 80, hay gente que ha llegado a 100, a 105, a 107, a 110, pero es por la misericordia, y el amor de Dios, y porque Dios, le da esa vida así, para que tal vez, ellos reconozcan, y se arrepientan, de sus pecados, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, yo sé que hay personas, que están allá afuera, yo sé que hay personas, que están escuchando, este mensaje, bendito sea el nombre de Dios, porque Dios, está llamando, un arrepentimiento, un arrepentimiento, aleluya, que vivamos, conforme a la palabra, que nos arrepintamos, de las cosas malas, que hemos hecho, que nos arrepintamos, a la voz, en nombre de Dios, de este mundo, pecaminoso, el diablo, muchas veces, pone las cosas, tan bonitas, y, se ha difamado, se ha propagado, en esta tierra, en este postero tiempo, en el cual vivimos, donde muchos, a todos le llaman bueno, visto ese nombre de Dios, a la fornicación, le llaman bueno, a adulterio, le llaman bueno, a la prostitución, le llaman bueno, gloria a Dios, y le llaman bueno, también a la, a, a, al lesbianismo, a la prostitución, a la homosexualidad, todas estas cosas, están sobre la, a la tierra, y mucha gente, lo están aceptando, como si esto fuera, nada, veníto ese nombre de Dios, así lo acepta la gente, pero Dios, le llama pecado, veníto ese nombre de Dios, a estas cosas, aleluya, Dios le llama pecado, y estas cosas, no obran para bien, delante de la presencia de Dios, aleluya, hay un sinfín de cosas, la ira, el enojo, la murmuración, hay un sinfín de cosas, que Dios le llama directamente, en la palabra de Dios, pecado, gloria a Dios, y es lo que se está haciendo, en este tiempo, posterior, en el cual vivimos, Dios está llamando, un arrepentimiento genuino, que la gente, se aparten de estas cosas, y vengan a los pies, de Jesucristo, vengan a los pies de Dios, y Dios le va a esperarlo, con los brazos abiertos, porque para eso, vino Cristo, a deshacer, todas las obras, del diablo, Cristo vino, a dar vida, y viene en abundancia, esto es el nombre de Dios, aleluya, pero Dios está esperando, que tú dejes un paso, un paso de fe, porque esto no es por obra, para que nadie se gloríe, sino es por fe, en Cristo Jesús, gloria a Dios, aleluya, y como dice la palabra aquí, también dice, he aquí, vengo pronto, benito es el nombre de Dios, bienaventurado, el que guarda la palabra, de esta profecía, de esta profecía, de este libro, yo Juan, soy el que oyó, y vio estas cosas, después, que las, que las, hube oído, y visto, me postré, para adorar, a los pies del ángel, que me mostraba, estas cosas, pero, él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo, soy conservo tuyo, bendito es el nombre de Dios, mira que tremendo esto aquí, en este postero tiempo, han salido muchos, apóstatas, apóstatas, que están exigiendo, que se le adore, están exigiendo, que se le vean a ellos, como que ellos son, los enviados de Dios, pero déjame decirte algo, el mismo Juan, el mismo ángel, le dijo al ángel, el ángel le dijo a Juan, perdón, no te postres, ante mí, aleluya, y vamos a ver, lo que le dice, el ángel aquí a Juan, aleluya, bendito es el nombre de Dios, pero el ángel me dijo, mira no lo hagas, porque yo soy conservo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra, de este libro, adora a Dios, o sea, al que hay que adorar, que se merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda magnificencia, se llama Jehová, Dios de los ejércitos, el hombre, es un siervo inútil, el hombre, gloria a Dios, el cual Dios creó, a su imagen y semejanza, es un siervo inútil, aleluya, entonces, como muchos hombres, están exigiendo, que se le adore, muchos hombres, están exigiendo, que le den, pompa, que lo pongan en alto, veíto ese nombre de Dios, pero no, la gloria, es de Dios, la gloria, no es de los hombres, la gloria, es del Dios, todopoderoso, el cual creó, los cielos y la tierra, nosotros somos polvo, del polvo salimos, y al polvo volveremos, este cuerpo, de ahí salió, y ahí volverá, benito ese nombre de Dios, aleluya, pero el alma, el espíritu, que es lo importante para Dios, es lo que Dios está buscando, que nosotros, nos aferremos, que nosotros, aleluya, entendamos, que lo único que se llama la gloria, el único que se llama la gloria, es Dios, aleluya, pero mira lo que dice aquí, más adelante, y me dijo, no selles, aleluya, las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo, está cerca, el tiempo se acaba, el tiempo está cerca, no sabemos el día, ni la hora, muchos tienen esto, de la venida del Señor Jesucristo, aquí en la tierra, por tardanza, pero que dice la palabra, que Dios no se tarda, sino que Él es paciente, con nosotros, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan, un arrepentimiento, un arrepentimiento, gloria, de corazón, de alma, de tu mente, de todo tu ser, que te arrepientas completamente, y cuando tú te arrepientes, de corazón, si tú fumabas cigarrillos, ya tú no fumabas más, si tú eras alcohólico, ya no eres alcohólico, si tú eras drogadicto, no eres drogadicto, si eras lesbiana, ya no eres lesbiana, si eres homosexual, ya no serás homosexual, o sea, Dios va a trabajar contigo, pero tienes que dar un paso de fe, un paso de fe hacia el cielo, un paso de fe a Dios, bendito ese nombre de Dios, porque mira lo que dice aquí también Apocalipsis, esto está tremendo, gloria a Dios, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia, todavía, y el que es santo, santifíquese, todavía, bendito ese nombre de Dios, o sea, Dios le da al hombre, para que escoja, lo que él quiere ser, Dios le da al hombre, para que sea lo que él quiere ser, dice que el que es injusto, que siga en la justicia, Dios le da un libro al verdío del hombre, para que escoja entre el bien y el mal, o sea, y mira lo que dice también aquí, el que es inmundo, sea inmundo todavía, sigue siendo, sigue en la inmundicia, Dios te está dando, para que tú escojas, quieres salvación, vida eterna, o quieres perdición, con Satanás y los demonios, o sea, Dios te está dando a escoger a ti, amigo, descarriado que me estás escuchando, bendito ese nombre de Dios, aleluya, Dios te está dando a escoger, que tú escojas, bendito ese nombre de Dios, y el que es justo, practique la justicia, gloria a Dios, tenemos que practicar la justicia, gloria a Dios, y ser justo con todos, aleluya, y el que es santo, santifíquese todavía, bendito ese nombre de Dios, ahora, bendito ese nombre, hay cosas, diferentes opiniones, en la palabra de Dios, diferentes predicadores, que dicen diferentes opiniones, diferentes hermanos, las personas tienen diferentes opiniones, sobre esto de la santidad, mi opinión es, como dicen las escrituras, en primera edad de Salonicense, 5.23, porque mi opinión, humanamente hablando yo, mi opinión no vale nada, el que vale aquí es Dios, el que vale aquí es Dios, entonces la santidad, ¿cómo es? ¿es a medias? ¿es un día sí, un día no? ¿es este año sí, el año que viene no? no, la santidad es completa, por dentro y por fuera, dice la palabra, en primera edad de Salonicense, 5.23, mira lo que dice aquí, esto es tremendo, gloria a Dios, yo estoy impresionado también, aquí en esta noche, mira lo que dice, primera edad de Salonicense, 5.23, perdón, y el mismo Dios de paz, os santifique, por completo, no está diciendo de adentro nada más, no está diciendo completo, completo, la palabra de Dios es completa, el Evangelio es completo, o sea, Dios no le gusta, ¿a quién le gusta comerse? yo que soy puertorriqueño, a mí no me gustaría comerme un arroz con, con habichuela, como decimos nosotros, sin carne, nadie le gusta eso, entonces Dios también quiere que nosotros seamos cristianos completos, por dentro y por fuera, gloria a Dios, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, espíritu, lo de adentro, espíritu, lo de adentro, irreprensible, alma, espíritu, alma, lo de adentro, espíritu y alma, lo de adentro, y también dice el cuerpo, bendito sea el nombre de Dios, y que mucha gente dice, que Dios no le va a mirar el corazón, es completo, o nada, o sea, Dios se le sirve completo, en, 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 aleluya, en cuerpo, alma y espíritu, y también dice, todos vuestros seres, espíritu, alma y cuerpo, sean, guardados, guardados, irreprensibles, irreprensibles, para, la venida, de nuestro, Señor, Jesucristo, wow, que tremendo, está, esto está, más claro, de lo que lo estamos hablando, no podemos hablarlo, esto está, más claro, que el agua, o sea, no es solamente el corazón lo que Dios, o sea, si cuando uno se convierte, porque del corazón, pero también dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, engañoso es el corazón, pero del corazón salen las cosas buenas, y las cosas malas, pero Dios, cuando nosotros, mire, mire, mire esto, mire esto, Dios nos dice a nosotros, en su palabra, en Mateo, en Mateo, no me acuerdo el capítulo, pero en Mateo está, Dios dice que le amemos a Él, a Él, con todo nuestro corazón, alma, mente, y todas nuestras fuerzas, y cuando nosotros hacemos eso, durante la presencia de Dios, aleluya, ahí viene todo lo demás, usted ama a Dios, primeramente, sobre todas las cosas, es un mandamiento sobrenatural, un mandamiento que hay que hacerlo, porque si no amamos a Dios, y nos vamos a nuestros prójimos, como nosotros mismos, como vamos a ir al cielo, como vamos a guardar, esto que dice aquí, en primera, de San Luisense 5.23, aleluya, pero mire también lo que dice, fiel es el que se llama, el cual también lo hará, o sea, nosotros podemos una parte, nosotros estamos buscando un arrepentimiento para las almas, o sea, que las almas se conviertan a Dios, yo estoy aquí, en esta noche, para predicar a los amigos, los descarriados, que tienen que haber un arrepentimiento, yo estoy sembrando la semilla de Dios, diciéndote que te arrepientas, que te conviertas a Dios, que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, arrodíllate, dobla rodillas, póstrate, exclama a Dios, dile Dios mío, yo sé que es pecado contra ti, contra el cielo, y Dios va a hacerle recto, solamente tú tienes que decirle, y reconocer tu pecado, confesarlo, y decirlo, y Dios te va a ayudar, porque así muchos se han convertido, y han venido al camino de Dios, y Dios los ha aceptado, Dios los ha limpiado, Dios los ha purificado, Dios los ha limpiado para su gloria y honra, y muchas de estas personas, aleluya, que están en esta tierra, que claman día y noche por las almas en esta tierra, Dios los ha preparado, y los ha convertido a él para que clamen, porque dice la palabra de Dios, que cuando los justos claman, Dios los oye, la oración del justo puede mucho, entonces, amigo descarriado que me estás escuchando, que tú vas a hacer con tu vida, acuérdate que detrás de ti, amigo que me está escuchando, detrás de ti hay una generación, hay generaciones, detrás de ti hay generaciones, están tus hijos, están tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, hay generaciones, entonces Dios te está llamando, a que tú tengas un arrepentimiento genuino, para que tus generaciones sean benditas en la tierra, bendito sea el nombre de Dios, y eso es lo que Dios está buscando, porque hay, hay maldiciones, que vienen de generaciones anteriores a nosotros, y cuando esas maldiciones están sobre el ser humano, solamente nosotros mismos, dando un paso de fase al cielo, hacia Dios, esas maldiciones son rotas, bendito sea el nombre de Dios, pero Dios está esperando, que tú des ese paso, para que tú seas salvo, y también tu casa sea salva, bendito sea el nombre de Dios, acuérdate, que cuando tú te conviertes a Dios, tus hijos, van a ver el ejemplo en ti, bendito sea el nombre de Dios, tú vas a aclamar por tus hijos, por tus hijas, por tus familiares, y ellos van a venir un arrepentimiento, porque Dios los va a traer, pero Dios está esperando, que tú des ese paso de fe, que te conviertas a Él, que le des tu corazón a Él, tu vida, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, todo tu ser, se los deja a Él, para que Él, trabajara en tu vida, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, y Dios viene a buscar una iglesia santa, una iglesia sin manchas, sin arrugas, aunque muchos, están predicando diferentes cosas, pero Dios dice lo contrario, Dios, mira lo que dice la palabra, de esto es que tenemos que dejarnos de llevar, no por lo que diga nadie en la tierra, porque hay muchos falsos, que se han levantado en este tiempo, hay falsos cristos, hay muchas falsas enseñanzas, hay muchos falsos predicadores, hay un sinfín de falsedades, sobre la fe de la tierra, y todo esto no está gritando, que Cristo está a la puerta, porque la palabra dice, cuando veamos todas estas cosas, erguido vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, bendito sea el nombre de Dios, pero nosotros tenemos que buscar la santificación, cada día, porque es que es santo, santifíquese todavía, bendito sea el nombre de Dios, y dice también, es aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para pagar, para recompensar a cada uno, según sean sus obras, bendito sea el nombre de Dios, esto no es un mito, esto no es un cuento, esto es algo bien real, Cristo tuvo en la tierra, y si Cristo tuvo en la tierra, los profetas profetizaron sobre él, bendito sea el nombre de Dios, muchos profetas profetizaron, sobre la venida de Jesucristo, bendito sea el nombre, y Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, y aquel mismo Cristo, que murió en la cruz del Calvario, se fue un día al cielo, bendito sea el nombre, y ese mismo Cristo, viene ahora como león, no viene como cordero, él viene como león, bendito sea el nombre, como el león de la tribu de Judá, a buscar la iglesia, a buscar los pequeñitos, los que se han apartado del mundo, y se han consagrado para él, bendito sea el nombre de Dios, dice vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sean sus obras, dice Jesucristo mismo, yo soy el alfa, y la omega, el principio, el fin, el primero, y el último, bien aventurado, bien aventurados, los que lavan sus ropas, para tener derecho, al árbol de la vida, y para entrar, por la puerta, de la ciudad, bendito sea el nombre de Dios, hay una ciudad, la cual, que Dios tiene preparada, para aquellos, que se han guardado, mira este mundo, no es nuestro hogar, este mundo, va a pasar, este mundo, aleluya, va a pasar, todo esto va a ser, gloria de Dios, aleluya, exterminado, bendito sea el nombre, todo esto va a pasar, la tierra, los cielos y la tierra, pasarán, pero la palabra de Dios, nunca pasará, que Dios mismo, bendito sea el nombre de Dios, Dios quiere que nosotros, nosotros entendamos, que hay una vida eterna, que hay, y Dios va a pagar, a cada uno, según sean sus obras, obras buenas, o obras malas, o sea, Dios está llamando, un arrepentimiento genuino, Dios está llamando, que las vidas vengan a él, y que te dejes, de estar jugando la religión, y que te dejes, de estar jugando, que hoy sí, mañana no, de que te dejes, que te alejes del mundo, de sus deseos, el mundo, gloria, te ofrece muchas cosas, a Cristo mismo, el diablo, lo ofreció al mundo entero, gloria a Dios, aleluya, y a nosotros, cuanto más, bendito sea el nombre de Dios, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos en Cristo, que Cristo dijo, yo vencí el mundo, confié en mí, en el nombre de Jesús, podemos vencer, aunque hagan aflicciones, aunque hagan desesperación, aunque hagan lo que haiga, Cristo, te dará un galardón, hay que mantenerse firme, firme hasta el final, el diablo sabe, que le queda poco tiempo, pero, también Dios sabe, que queda poco tiempo, para que suene la trompeta, dice la Biblia, que los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego la iglesia, que está aquí en la tierra, se da arrebatada, en un abrir y cerrar de ojos, a las nubes, a los aires, y de allí vamos para el cielo, benito es el nombre de Dios, dice más, los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama, y hace mentira, wow, esto está tremendo, Dios todavía, tiene los brazos abiertos, esperando a los amigos, a los descarriados, aquellos que están en, en todos estos tipos de pecados, que son terribles, delante de la presencia de Dios, Dios quiere, que tú vengas a él, benito es el nombre de Dios, Dios te está esperando, amigos descarriados, benito es el nombre de Dios, aleluya, como dicen romanos 10, vamos a buscarlo, vamos a leer, benito es el nombre de Dios, aleluya, romanos 10, dice estas palabras, benito es el nombre de Dios, aleluya, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, para justicia, pero con la boca, se confiesa para salvación, por la escritora dice, todo aquel que en él cree, no será avergonzado, o sea que nosotros, tenemos que confesar la salvación, y aquellos amigos que están ahí, aleluya, ha de esta oración conmigo, aleluya, y vamos a orar por ti, porque yo sé que hay amigos que pueden, aleluya, aceptar el Señor en esta hora, y Dios los puede, aleluya, libertar y ayudarlos, benito es el nombre de Dios, aleluya, ha de esta oración conmigo, Padre en el nombre de Jesús, yo sé que el pecado contra ti, contra el cielo, me arrepiento de todos mis pecados, Padre ayúdame, escribe mi nombre, en el libro de la vida, y no lo borre, Dios mío, manténme firme, en la oración, en el ayuno, en la lectura bíblica, manténme firme en la iglesia, nunca deje que me aparte de mí, dame fuerzas, para seguir en el camino, en el nombre de Jesús, Padre, gracias, digo amén, y amén, si hiciste esa oración conmigo, aleluya, que no por seguro, que tu nombre esté escrito, en el libro de la vida, busca una congregación, donde te congregues, donde, puedes allí, gloria a Dios, aleluya, recibir el maná del cielo, y el maná del cielo, verdaderamente, es la palabra, benito es el nombre de Dios, aleluya, el Señor te bendiga, en esta noche, de una manera muy especial, vamos a hacer una oración, aleluya, por los que están enfermos, por los descarriados, por los amigos, por los que están en las drogas, en el alcohol, los visos de pastillas, y un sinfín de cosas, de esta tierra, benito es el nombre, Dios tenga misericordia, en todos nosotros, amantísimo Padre, Dios, de infinita misericordia, en el nombre de Jesucristo, sus amados, Padre, le doy gloria, honra, alabanza, adoración, gracias Señor, porque eres bueno, para con nosotros, gracias Padre, porque, me has dado la oportunidad, y el privilegio, en esta noche, de predicar su palabra, Dios mío, en esta hora también oro, para el Santo, por aquellos que están enfermos, aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, en los hogares, Dios mío Santo, en las calles, en las congregaciones, Dios mío, aquellos que están enfermos, Dios mío Santo, usted dice que la oración del justo, puede mucho, Dios mío, yo no soy justo, por mis propios hechos, sino porque Cristo hizo, en la cruz del Calvario, y como su palabra dice, Padre, yo confieso, por mi boca, que por las llagas, de Jesucristo, Dios mío, usted está sanando, Dios mío, aquellos que están enfermos, levantando el caído, al que sufre de depresión, de ansiedad, el que tiene problemas, psicológicos y mentales, Padre, sánalo, en el nombre de Jesús, manifiesta, Dios mío, recibe tu gloria, sobre la fuera de la tierra, Padre, en el nombre de Jesús, descaramos estas cosas, decimos amén, y amén, gracias, y oba a Dios, en el nombre de Jesús, este que le habló, fue su hermano, su amigo, el hermano Carlos Quiñones, que por la gracia y la misericordia de Dios, estuvimos aquí en esta noche, esperando, verdad, que esta programación, haya sido de tu agrado, y que te haya gozado conmigo, bendito sea el nombre de Dios, y que pongamos en obra, lo que predicamos, lo que esté en la Biblia, y que podamos vivir una vida santa, pura y agradable a Dios, mantén tu llama ardiendo, no hagas como aquellas cinco mujeres, vírgenes, insensatas, sino manténla ardiendo, para que, aleluya, podamos escapar, y un día estar en el paraíso, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche, decimos amén, y amén, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, hay poder, hay poder, hay poder, ¡Woo!